Un día estaba escuchando música en Spotify. De la nada, la playlist que estaba escuchando se detuvo y comenzó a sonar música al azar. De repente suena una canción que me trasladó en un microsegundo a un recuerdo tangible y preciso. Ya no estaba en Buenos Aires, ya no estaba en cuarentena y por lo tanto yo no estaba en el año 2020. Había viajado en el tiempo nueve años atrás y exactamente 708 kilómetros de distancia. Había ido a Punta del Este en el año 2011, todo esto sentado en mi silla y John Leron no había comenzado a cantar. Qué loco, ¿no? Tanto tiempo viendo películas y series de viajes en el tiempo y yo ya lo había hecho. Y con algo tan simple y cotidiano como una canción. Esto es algo que me fascina, como incluso una foto, una película, un olor y muchos otros medios más nos pueden dar una experiencia similar. Estoy seguro que esto no me pasa solo a mí. Todos tenemos ese medio que nos hace viajar en el tiempo. Para mí fue una canción, Lo Me Do, pero todos tenemos ese mágico recurso. Esto es algo que desde chico me gusta experimentar. Me acuerdo de dejar guardados discos y no querer volverlos a escuchar por miedo que ese algo o esa cosa mágica que hay se cruce entre presente y pasado y por lo tanto se pierda. Pero pensándolo, tan débiles son los recuerdos. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si ahora me puedo escuchar esta canción muchos y muchos días de la cuarentena? ¿Perdería su esencia? Les voy a contar que yo ya experimenté con esto. Me puse a escuchar esta canción muchos y muchos días de la cuarentena. Y lamento decirles que perdí un medio que me comunicaba con ese recuerdo. Perdí una de mis tantas máquinas del tiempo. Cuando escucho esta canción sé a que me debería hacer acordar. Y aún puedo visualizar ese recuerdo. Pero ya no lo puedo sentir. Es simplemente un recordatorio de que ese recuerdo aún existe. Metiéndome más allá me puse a pensar. Este recuerdo me lleva a un lugar específico en un momento determinado. Es como una foto en donde yo puedo vivir. Pero ¿cuántos miles de recuerdos tendrá uno que por el simple hecho de no tener nada relacionado a ello lo perdemos? Y no podemos, como dije previamente, volver a vivir. Finalmente los invito a cada uno de ustedes a viajar en el tiempo. Y si no encuentran ese mágico recurso, no se preocupen. Porque lo mejor aún es que todavía podemos crear nuevos. Y si no encuentran el suyo, no se preocupen. Los invito a viajar en el tiempo. Muchas gracias.